Bienvenidos a Ron y Analiza. La protesta se masifica y debe continuar. Como sabemos, el día de hoy, 29 de septiembre, la protesta en Venezuela se está masificando cada vez más. Ahora se han sumado Lara, Anzuategui, Portuguesa y muchos otros estados. Realmente la situación no va a ser fácil de que se apacigüe, por supuesto que no. Lo importante es que se demuestre a la comunidad internacional que hoy en día, de manera muy interesante, estuvo el Consejo Permanente de la OEA en un debate sobre la situación de Venezuela. Lo presentaremos en un siguiente video, ese tema, pero hoy vamos a ver los diferentes videos de las protestas que se dieron hoy. Nuevamente, como hemos dicho, masificando la protesta. El objetivo es dar a conocer al mundo entero, que Venezuela está clara, que Venezuela está confirmada y convencida de que con Maduro ya no se puede seguir. ¿Por qué razón? Porque sabemos que es posible que en esta semana se disminuya un poco la escasez de gasolina, porque ha llegado un carguero con combustible a El Palito. Pero también sabemos que la mitad de ese carguero se va a Cuba, así que gran cosa no va a ser. Sin embargo, la preocupación es la siguiente. ¿Qué pasa si con esta medida de parchecito, porque eso es lo único que es, es un parche, es un trapo de agua tibia, como se le dice, es una pequeña curita para un gran mal, que es la dictadura. ¿Qué va a pasar si reciben la gasolina? Se va a aplacar la protesta, se disminuirá esto. Y la preocupación que existe es que es probable que en algunos lugares sí, porque en este momento la protesta es voluntaria. La protesta es totalmente autoconvocada por la población venezolana. No existen aquí dirigentes ni nada. Es una protesta convencida de que ya no se puede seguir, con la dictadura madurista que le hace vivir al pueblo venezolano un padecimiento permanente. Pero eso lo vamos a ver ahora en las siguientes imágenes. Veamos. Bueno, aquí estoy con mi gente, la organización La Hacienda, pidiendo gas, agua, electricidad, los servicios públicos, como todos los derechos que tenemos todos los venezolanos y que nos van a llevar presos por estar aquí. Ahora salieron a buscar las autoridades de la alcaldía, a ver qué es lo que... Esto es en Tucupido, Estado Huarico. Llegó toda la gasolina y nadie... Y se la quieren dar a los ricos y al pueblo no le quieren dar nada, que tanto, un mes y tanto aquí en la cola. Y bueno, ahí vamos, estamos viendo la reacción de las personas. La guardia diciendo... La guardia diciendo... ¡Gracias! Por favor, es una necesidad que tenemos, todos los que estamos acá, por favor, aquí no estamos, estamos de una manera pacífica solicitándole un servicio que nos corresponde como venezolanos, la gasolina, tenemos casi un mes aquí y no hemos podido sustituir el combustible. ¡Queremos gasolina! ¡Queremos gasolina! ¡Queremos gasolina! ¡Queremos gasolina! Ciudadanos venezolanos, buenos días trabajadores, activos, jubilados y sobrevivientes petroleros y petroquímicos. Hoy nuevamente, martes 29 de septiembre, nos concentramos en las instalaciones de PDVSA, Torres de PDVSA, acá en Maracaibo. Los jubilados, trabajadores activos y sobrevivientes petroleros y petroquímicos, para exigirle al gobierno nacional, a Nicolás Maduro, a Drúbal Chávez, que ya está bueno, es tanta burla en contra de nosotros, los trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes y familiares. Queremos y exigimos que nos paguen nuestro dinero, el dinero que ha generado el Fondo de Pensiones a través de intereses generados desde 2016 hasta la fecha. No es posible que ahora, en estos momentos, estén programando pagar otra cuota de 35 mil bolígrafos, nos deben 35 dólares, cuando nos deben 70 dólares pendientes desde el mes de marzo de este año. Nuevamente exigimos respeto a las clases trabajadoras, respeto a las clases jubilados y sobrevivientes. Ya está bueno, presidente Nicolás Maduro. Parece que la presidencia de Venezuela le ha quedado grande. Usted está cometiendo crímenes de lesa humanidad por quitarnos la asistencia médica a consagrar a la cláusula 42 de la Convención Colectiva. Usted está cometiendo crímenes de lesa humanidad por quitarnos nuestro Fondo de Pensiones, Fondo de Pensiones que se creó en noviembre del 93 con el único propósito de garantizar una presión digna, de calidad, que nosotros podamos vivir tranquilamente y en paz en los últimos años de vida. Por eso exigimos nuevamente, ya estamos, vamos a estar en la calle reclamando nuestros derechos, que son nuestros y que están repartados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy nos encontramos en la calle en apoyo a los compañeros que lastimosamente fallecieron. Han muerto tres pacientes de COVID. Uno sí fue diagnosticado con COVID y los otros se presume que fue COVID, pero no hay una prueba como tal, porque como no hay pruebas en el país, no le hicieron la prueba. El día jueves, el paciente sepuso que es el que tenemos una comunidad, bueno, todos saben la realidad a nivel nacional, pero nosotros estamos afectando a la comunidad por el problema del gas. La gente está cocinando peleña, las personas que se están enfermando, los niños, entonces el agua ha otro problema, la electricidad, la luz, los artefactos se están dañando. ¿Quién nos responde por eso? ¿Cuánto tiempo tiene sin gas? Bueno, yo tengo que lo compren de cinco meses ya que no estamos sin gas. Cinco meses, cinco meses. ¿Ven? Entonces, entonces todo el mundo cocinando peleña, tampoco le estamos buscando la solución. De esta manera, ¿cómo lo hacemos ver? ¿Ven? Porque no es aquí a nivel nacional que todos estamos llevando el chispero. ¿Ven? Entonces queremos que, por favor, el ente que sea encargado, que venga y nos tome en cuenta, que nos tome la solución del gas. Son niños, tercera edad, todos somos afectados. Más de tres meses sin surtir gasolina. Hoy, en el marco de las fechas de la fundación y el santo patrono de San Miguel Arcángel, el palmar no amanece como acostumbraba con amaneceres llaneros. El palmar amanece en un amanecer gasolinero. Viene más y viene más. Vean al fondo allá, se puede ver todavía cantidades de motorizados haciendo la cola. Estas imágenes que acabamos de ver nos demuestran que el pueblo venezolano está bastante claro, bastante decidido a obtener su libertad. Por supuesto que necesita apoyo de la comunidad internacional. Por supuesto que necesita apoyo de todos los medios de comunicación para dar seguimiento a esto y que no se aplaque esta protesta desde este pequeño espacio. Lo hacemos todos los días para que el mundo sepa que Venezuela está en pie de libertad, en búsqueda de su libertad. ¿Y por qué razón? Vamos a ver ahora un video que demuestra la forma cruel de actuar de la dictadura madurista. La dictadura madurista se hace la burla del ciudadano venezolano y se aprovecha de sus más básicas necesidades. Por eso ahora vamos a ver algunos personajes chavistas haciendo campaña con comida, con mortadela. Una mortadela a cambio de un voto. Eso es hacerse la burla y aprovecharse de las más básicas necesidades. Y por supuesto empiezan a decir que se trata de... La culpa de eso es el imperio, es Guaidó, es la oposición, es lo que sea. La culpa, la única culpa de todo eso es culpa de Maduro, es culpa de su corrupción, es culpa de hacerle vivir eso al ciudadano venezolano por no formar parte de una comunidad internacional que respete los derechos humanos, la democracia, la legalidad, la constitucionalidad. El único culpable de todo eso es Maduro y el pueblo lo sabe. Así que a nadie van a convencer con esto. Veamos esto. La comunidad de Viñedo nos encontramos aquí con las lideresas, con los líderes de calle, con nuestras hermanas y hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestros jefes de UBCH, nuestro hermano Alberto Gado. Hemos venido, bueno, a entregar la proteína que envió el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. Bueno, como les decía, estoy absolutamente convencido de que este proceso de protesta en contra de la dictadura madurista, para que de una vez acabe el padecimiento venezolano, va a continuar y se va a hacer cada día más fuerte. Espero que no se dejen engañar por estos pañitos de agua fría o de agua tibia que van a venir con la entrega de gasolina. Sí, muy probablemente les den, pero ¿cuánto va a durar eso? Tres, cuatro días, una semana, dos exagerando, exagerando. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto, con un nuevo análisis, aquí en Rony Analiza.